Bien queridos amigos, hemos llegado a la novena carrera, distancia 500 metros, el clásico, denominado Santa Rita. Por el partidor número 1, lo hará Rubia con la monta de Nico Rodríguez y viene del Estudio Mi Viejo de San Javier. Por el partidor número 3, lo hará Gran Hermano del Estudio La Topadita de Villa Dolores. Recordamos que no será de la partida Dictador de Luca de Villa Sarmiento. Jota, bueno, contanos qué pasó en esta carrera que no se pudo disputar. En esta carrera un caballo estuvo indócil en la gatera, le pegó un cabezazo, abrió la gatera, desmontado. Esta carrera quedaba mano a mano. Quedaba mano a mano, faltaba un caballo. Y bueno, por esta cuestión en la carrera quedó anulada. Exactamente, no se corte la carrera. Bueno, gracias Jota. Dale.